El día de hoy, lunes 13 de junio, alcaldes de la segunda región fueron a presentarse ante ministros para poder conseguir una reunión exclusiva con la presidenta. Todo con el fin de poder llegar con recursos a las comunas y se elimina la descentralización. Con el ministro de Energía, eventualmente alguna reunión en La Moneda, todo eso está por concretarse con varios alcaldes de la región y también acompañados los alcaldes y por supuesto que hablamos también con ciudadanos en este trabajo van comunados de municipios y comunidades. Opción que el alcalde toma las riendas para ir a golpear puertas y que al parecer es la única forma que se le escuche y obtener recursos para la localidad. A lo que vamos son las cuestiones de fondo y hay ciertos recordatorios. Una tiene que ver con recordar al Ministerio de Justicia la construcción de la nueva cárcel de Calama. Se han puesto dos piedras ya, han venido los ministros en el trajeado de terreno y aún no se concreta nada y de eso ni siquiera los parlamentarios, ningún senador nos dice ninguna cuestión. Segundo, razón de que nosotros estamos hablando en serio, que valoramos la agua dulce en la comuna de Calama, al sector donde está el agua y efectivamente esta sea para el consumo ciudadano. Un esfuerzo de parte de los alcaldes que en esta oportunidad quieren dar quiebra a la descentralización y tener recursos para las comunas y estas sean entregados lo antes posible. Pero usted sabe que ante las vicisitudes políticas, cambio de ministro del interior, han habido algunas complicaciones. No obstante, nosotros igual vamos a llegar a los ministerios a dejar las misivas correspondientes, los antecedentes que avalan cada uno de los pedidos que hacemos. No ha llegado, no ha llegado y solamente quien habla junto a otro alcalde, de Tocopilla podría ser y de tal tal, más los ciudadanos, hemos levantado la voz. No tenemos ayuda los parlamentarios, aquí hay que decirlo claramente. Me parece que los senadores han estado ausentes en esta discusión. Trabajo entonces que el mismo alcalde dispone para hacer este tipo de requerimiento y que al parecer no existe otra forma. El timonel además reclama fondos que se comprometieron e indica que hay que cumplir. Como comuna de Calama sí hemos tenido respuestas, por eso que estamos más optimistas esta vez, creemos que vamos a conseguir nosotros que llegue la redistribución de la actual royalty que recibe Chile. Estamos muy optimistas respecto a aquello, pero porque Calama ha seguido insistiendo. Y además de esto, hace un llamado a las autoridades de la región, diputados a comprometerse más con el desarrollo, a obtener recursos y a hacer una gestión más eficiente.